Y acción. Vamos a contarles... Javier, saluda. Hola. Hola. Ya estoy vacunado de los dos toques. Aquí. Mira, dicen los neurocientíficos que entre el cerebro de un ser humano y el cerebro de un chimpancé que no hay una gran diferencia. Eso a mí me mosqueó. No, no, no. ¿Y si le dais a favor del chimpancé? En cierto sentido, sí. Te voy a contar. Un chimpancé cierra los ojos y experimenta la oscuridad. Esto es de un fragmento de la obra que hacemos, Autobiografía de un Yogi. Un chimpancé cierra los ojos y experimenta la oscuridad con los ojos cerrados, pero como cualquier ser humano. Pero hasta la fecha, que se sepa, no ha habido ningún chimpancé que diga que existe más allá de la oscuridad que experimento yo con los ojos cerrados. No, lo que diferencia el cerebro de un ser humano del cerebro de un chimpancé es lo que ocurre cuando se conectan entre sí las neuronas. Exacto. Cuando dos neuronas en el cerebro de un ser humano toman contacto entre sí, la neurona cuañista con la neurona pepita, por ejemplo, pi, 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 y dicen, no juntamos que unidas podemos. Lo que ocurre no viene de la suma de las propiedades de ambas. Anota esto. Quiere ser decir, yo tengo cinco, tú tienes cinco, nos juntamos y la suma es diez. No, surgen propiedades impredecibles. O sea que puede ser que tú tengas cinco, yo cinco, nos juntemos y de repente tenemos 125 y de otro color. El cerebro humano ha sido diseñado para que la inteligencia sea progresiva y pueda desarrollarse sin límites hasta el infinito. Infinito. Esto es lo verdaderamente increíble. Tenemos el potencial para ser infinitamente inteligentes. Por lo tanto, ser tonto es muy meritorio. Hay que tener una fuerza de voluntad y una determinación muy poderosa para contrarrestar esta disposición de la inteligencia a su desarrollo infinito. Y hay quien lo logra y cobrando del Estado.